El reactor ARK antes de que alguien lo use para hacer algo terrible. Seguid la señal y encontradlo. La paracaídas se tiraba con la... con el cuadrado. ¡Eh, eh! Ah, vale, la abre solo. En Little Italy hemos... caído. Me voy a tardar un rato en localizar su ubicación exacta. Parece que está en el centro financiero. De acuerdo. ¡Pues vámonos! Aquí en cochecito. Como suelo ser habitual ya en unas cuantas misiones que hemos ido en coche. Bien. Hemos localizado la señal. Estoy actualizando las coordenadas. Seguid el rastro. Vale. Quita, hombre. Por aquí, tranquilo. ¡Ah, vale! ¡Qué cachondo! Vale, tengo que bajarlo. ¿Y si hago así? Ya está. Ya estoy aquí. Hola, héroe. Vale. Muy bien. Ahora tiramos de botón. Y entramos... Entramos a ningún lado. Porque esto no es... Ignorad la última actualización. Alguien había manchado el monitor con salsa de tomate. Enviando las coordenadas precisas. ¿Qué cojones? Salsa de tomate, tío. Pero... Me están vacilando, cabrón. Vale. Ahora hay que irse al otro lado. Vale. Pues vamos a coger... Un coche. Que tiene que venir un coche ya. No sé, al final... ¡Eh! Mío. Vale. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. La señal indica que está en esa zona. Comprobad si hay algo sospechoso en los alrededores. Sí. Aquí hay una cosa sospechosa. Vale. Aquí hay una cosita. ¡Eh! Vale. Personas contra arañas. Sí, pues muy bien. Vale. Por la zona. Un espectáculo maravilloso en pronto. O sea, esto... Esto nos está señalando que para la derecha. Pero entiendo que no será ahí. ¿Y si disparo? No. No. Pues no entiendo... Es por esta zona, pero... Dime tú dónde. Vale. A ver. Ahí no es. Y si no tenemos un personaje contra arañas, pues no lo va a dejar. Tócate. Hostia. ¿Y esto qué es? Sí, y cómo... Ah, vale. Construye esto, melón. Una colchoneta supongo que será, ¿no? No entiendo, sí. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Muy bien. ¿Y ahora qué? Anda. Una base secreta. Tan secreta que... Sé que es una base secreta. Con más de 400 metros de altura Y 365.000 toneladas de peso El Empire State es uno de los lugares más famosos de la ciudad de Nueva York Desde su construcción en 1931 Pues muy interesante, María Vale, ¿qué pasa aquí? Lo vez no Vale A ver qué hay por aquí Es un poco surrealista Porque me está apuntando y de repente desaparece Pero bueno No pasa nada No, 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 no Sube, sube, sube Vale, yo voy a seguir invisible Yo no tengo poderes magnéticos Así que mal vamos Vale, tengo que ir No Vale, me ha matado Pues destruyo esto A ver qué tengo que hacer Es que la vida negra no tiene poderes magnéticos Que yo sepa, ¿sabes? No entiendo entonces No, será para el tubo ese Pero vamos Vale, prosigamos Prosigamos, prosigamos Vamos a destruir esto Yo creo que sí ¿Y esto? No, ya no Vale Y ahora No sé lo que vamos a hacer ya No Eh, un momento Vale Vale, me están saltando aquí las piezas Ahora pararemos Eso Entiendo también Sí Vale, buena Ahora sí Ahora sí podemos entrar Vale, aquí se ha roto esto Vale, vamos a destruir esto por si acaso Que no creo Vale, no Destruyamos más Eh, hola Y si se han quedado piezas Es por algo Sí, ¿no? Un puente Así de la nada Ah, no Es una Es una Hostia Vale, muy bien A ver Hay que conectar esto Así No, así no Así Y así Bien Es hidra Es hidra Hostia Pues va muy bien Sí Parece que las organizaciones del mal No se gastan más en puertas Que en entrenar a sus secuestros Qué cachondo el jodocón Qué cachondo el cabrón Vale, pues vamos a ver a hidra en cero coma Ahí está Esto puede ser problemático ¿Necesitáis ayuda? Wow La antorcha humana Segundo Fantástico Que podemos controlar Esta base es enorme ¿Cómo ha permanecido oculta tanto tiempo? Buena decoración Pregúntale A ver Vamos a convertirnos en la antorcha humana Ya más a mí Sí, ¿no? ¿No veis? Ah, esto es para guardar partidas Vamos a hacerlo como en todas las partidas Y empecemos A ver si hay algo por aquí No creo Bueno, aquí hay una piecita azul Y aquí otra Pero nada en especial Vamos para abajo Y hemos destruido ya Uno de cinco Entiendo Que notarán Notarán Algún mini kit Por destruir Los cofres dorados Vale, aquí ya ni nada Vale, destruye esta Aquí otra Llamas a mí Llamas a mí Venga, coño Vale, aquí hay nada Esto es para saltar Bueno, pues nada Sí, ¿no? Pues ahora me subo Vienes a atacarme Pues ya me subo Hidra y Kran el rojo Juntos Y Loki con él O sea que algo Algo planean Y... Y no es muy bueno Que yo Que yo crea Y que se vea Puesto que Están de ahí Loki Oh, oh Vale Vale, viuda Pues vamos para allá Vale Este chaval Tiene que venirse para acá Ole Hemos pillado una pieza de Starly Me he quedado flipado Stanley estaba por aquí Vale Bien, buena No, no, ahí está Stanley, cabrón Vale, hay que cargarse esto Parece No, 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 no Es que me queda una vida Vale Y la siguiente pieza dorada Está Abajo Vale En cuanto Destruyamos esto No Y la siguiente pieza No 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 he hecho ya la forma ahí vale vale ahí está vale y esto es para viuda para activar un triángulo vale ahora si que me has dejado tengo que formar un triángulo entiendo vale tengo que girar esta y esta así vale vale no es muy difícil otra tengo que hacer un cuadrado vale perfecto y entiendo que no haya más no no hay más o si joder una última entiendo que será una eh 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 ahí estaba si este proyecta ahí está y aquí ha venido no sé que es eso ah el ascensor o un puente si un puente parece si es un puentecito y donde está la otra pieza dorada tiene que estar por aquí en lo alto aquí está quiero quitarme esto ya de encima con lo cual vale se ha quedado pillado el tío vale vamos a quitarlo de aquí porque se ha quedado pillado el tío vamos a cruzar el puente vamos a cruzar el puente y a por yedra y eso pues no sale de aquí y como tenga que usarlo va a ser bastante gracioso no te bajes tú sube tú sube vale vale ya vale vamos para acá siendo invisibles para que no nos vean y podamos entrar pero ya se joderá vale una flechita una flechita de de aquí el amigo ojo de halcón vale muy buena cabrón vamos a cruzar otra vez esto vamos 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 que no tenemos tanto tiempo como tú querrías y ahí está vale vale pieza esto lo activa que tengo que hacer ahí está la antorcha ya vale ya la se activará el puente entiendo no vale ha habido un fail masivo ojo de halcón tiene que subirse aquí vale 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 Amén.